Dejarlo todo en la competencia. Ser más rápido, ser más fuerte. Romper todos los límites. Solo hay un metal capaz de hacer que los más grandes atletas se conviertan en leyendas inmortales. En MBS TV, reacción en cadena, la conquista del oro. Los protagonistas, la crónica y el color, desde el lugar de los hechos. Reacción en cadena, la conquista del oro. Lunes a domingo, 20, 30 horas, MBS TV. Lunes a domingo, 20, 30 horas, MBS TV.